Dios los bendiga queridos hermanos, hoy es el día domingo 12 de diciembre y seguimos en nuestra lectura bíblica Maché. Hoy vamos a leer 2 Crónicas 13, Apocalipsis 3, Ageo 1 y Juan 2. La reflexión de Por Amor a Dios, volumen 2, viene de Ageo capítulo 1. El profeta Ageo es uno de los varios profetas post-exílicos, es decir, profetas que se dirigieron al pueblo del pacto de Dios que regresó a la tierra prometida después del exilio. Ageo 1 puede datarse alrededor de agosto del 520 antes de Cristo, casi 20 años después de que los primeros grupos de judíos regresaron a casa. Aunque inicialmente va destinado a Sorobabel y a Josué, casi de inmediato queda claro que el mensaje pretende ser para todos, para todo el resto del pueblo. Sorobabel era nieto del rey Joaquín, que había sido llevado al exilio en el 597. Era, pues, el heredero aspirante al trono de David. Sorobabel era hijo de Pedahías, el tercer hijo de Joaquín, 1 Crónicas 3 y 9. Al parecer, el primer hijo, Sealtiel, no tuvo descendencia. Tal vez adoptara a su sobrino mayor, que después de él llevaría su nombre. En cualquier caso, Sorobabel era gobernador de Judá. Esto le habría permitido muy poca libertad, ya que la relación de su autoridad con la del gobernador de Samaria, que era el centro provincial y las fronteras de sus respectivos territorios, estaban mal definidas. Josué era hijo de Josadac, el sacerdote, que fue llevado cautivo en el 587. Era responsable de los asuntos religiosos de la comunidad. La carga de este primer capítulo, expuesta en el desafío al mensaje del profeta y la respuesta de Sorobabel y el pueblo, es que había retrasado demasiado tiempo la edificación del nuevo templo. Habían tenido bastante tiempo y energía para construir sus casas con hermosos paneles, pero no el suficiente para ponerse manos a la obra con el templo. Por esta razón, Dios dice por qué los 20 años anteriores habían sido tan duros. Se niega a derramar grandes bendiciones sobre ellos cuando han sido tan cortos de vista con respecto a lo que debería haber sido el núcleo central de su iniciativa, la adoración gozosa y comprometida del Dios Todopoderoso. Reflexionad, repite una y otra vez el profeta, y descubrirán que esta valoración de su pasado reciente es totalmente realista. Vosotros esperáis mucho, pero cosecháis poco. Lo que almacenáis en vuestra casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras vosotros solo os ocupáis de la vuestra. La cuestión fundamental no es de edificación, sino de prioridades. Nuestra generación se enfrenta a este desafío como cualquier otra. ¿Para qué molestarse en pedir a Dios que nos bendiga, si nuestras prioridades no están conscientemente alineadas con las suyas? Esto afectará a nuestra conducta y nuestro discurso, a nuestros libros de bolsillo y a nuestra imaginación, nuestra vocación y nuestra jubilación, donde vivamos, lo que hagamos y cómo lo hagamos.